La red de ELISA es un esfuerzo que estamos realizando en la UAM con el apoyo de rectoría y de las cinco unidades que conforman nuestra universidad y el CONACYT. Esta red tiene como propósito que reflexionemos en torno a la alimentación sana. El objetivo aterrizado a la unidad de Iztapalapa es que en nuestros comedores se pueda insertar el maíz nativo. El 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación. En nuestra universidad el esfuerzo se va a desarrollar los días 29 y 30 de octubre y es un esfuerzo multidisciplinario. Estamos las tres divisiones y yo ahora les comparto desde la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Este conversatorio tiene como objetivo convocar a la comunidad, tanto de académicos como de alumnos, a presentar ponencias en las cuales nos comparta sus reflexiones a partir de seis ejes temáticos. También hay talleres presenciales y también tenemos la propuesta de carteles para nuestra comunidad. Vivimos en un momento en el cual la conciencia de estar sanos comienza a resurgir. Una buena alimentación es la base. Después de la pandemia entendimos que si no tenemos cuerpos sanos, nos es difícil afrontar las adversidades que se presentan. También tenemos, por supuesto, la del maíz. Aquí buscamos que se reflexione sobre la riqueza cultural, pero también la riqueza nutricional de nuestros productos y al respeto a las productoras y a los productores. La convocatoria está abierta y recibiremos sus propuestas hasta el 2 de octubre. Y se comuniquen con nosotros en el correo electrónico que es conversatorio.dma.gmail.com